qué transagente bienvenidos a otro vídeo más de engine impact estamos aquí con el personaje que arruina más pitis que las veces que tu ex arruinó tu corazón estamos con gino obviamente este personaje aunque no querramos yo creo que en algún momento lo vamos a tener c6 ya tengo la primera constelación pero yo creo que en algún momento este personaje legendario lo vamos a tener c6 y muchos nos quejamos de él pero la verdad es que es muy bueno que estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo aquí es que nos vamos a ir aquí a comprar la skin esta pues no está mal no está mal recuerden que esta fue la primera skin que salió junto con la de bárbara ok la vamos a comprar porque tengo aquí protos por otro digo cristales de esos que te dan cuando compras la bendición lunar que por cierto ya mañana voy a tirar por xiao por xiao digo por kazuha estuve por ahí ahorrando también estuve con la bendición lunar y todo esperemos esperemos que que me salga entonces vamos a poner el skin y ahorita hablamos un poquito de ella y en que la verdad no es un personaje no es un personaje complejo está el skin está mal no está mal skin es un personaje que le puedes equipar lo que sea gente pero hay que entender algo algo y eso es lo importante como es un healer principalmente por ahí hay unas builds de de físico para llevar la dps y todo lo que tú quieras pero pues hay mejores de pcs jean es healer entonces si tú quieres que tu jean cure más tienes que subirle el ataque ok el ataque general si se fijan aquí dice la curación instantánea es de 427 por ciento del ataque y pues la curación continua se está dentro del área del último entonces jean a diferencia de bennet bennet aumenta aumenta su buffo con el ataque plano jim con el ataque general o sea tú le subes el ataque a la jinn por cualquier este de cualquiera de las formas ya sea con el arma o con los artefactos y te va a curar más que significa yo aquí tengo 2725 ataque yo no la tengo no tengo este personaje pulido de ello le puse los artefactos que me sobraron y tengo por aquí dos de gladiador y dos de reminiscencia para darme 18 por ciento ataque cada uno pero a la jinn le puedes poner la vieja confiable que es 18 por ciento ataque y bono en anemo le puedes poner también el o sea el maiden que es en español este el de la doncella le puedes poner de la doncella también que te aumenta la curación realizada ok y en cuatro piezas pues también aumenta por ahí curaciones le puedes poner que más bueno dos de 18 por ciento acá que de ataque que es como el que tengo yo le puedes poner cuatro de de este de a cosa más este gente de la nobleza para que cuando tires la última y le es un bono de ataque a todos tus datos tus personajes a todo tu equipo también le puedes poner cuatro de este porque con y lo único que vas a hacer es cambiar a ella si acaso tiras elemental y tiras último ya eso es lo que vas a hacer con ella no entonces también te serviría el de la nobleza ok para para el bufito entonces muchos muchos este con muchas combinaciones de artefactos puedes poner este personaje pero lo importante es eso subirle el ataque no hay que subir el ataque si quieres que cure más ok si se fijan y ahorita pues la tengo en 2725 ataque el arma le tengo la flauta así que un arma que te sube el ataque también le sirve cuál la que sea que tengas que te sube el ataque está bien y bueno yo tengo 2725 y vamos a ver chequense si repito la curación que hace que no está nada mal si mi memoria no me falla si mi memoria no me falla no hay ningún personaje de cuatro estrellas que te haga curación instantánea que significa esto que lo que hace yin es que cuando tú tiras el ulti te cura todos te cura yin y te cura a los otros tres personajes que traes en la par y viene por ejemplo vamos a hacer que que le peguen unos chingados aquí el trapito que lo ahorquen a ver pégale este no hay ningún personaje ven es lo que hace es que tira la última y si estás dentro de ella te cura diona lo mismo que la última si estás dentro ya te cura no él si te cura a toda la party pero tienes que estar pegando básicos despegas como 4 o 5 básicos y ya curas perdón casi me ahogo está fuerte chequense que chequense que con ese tengo 15 mil de vida ok entonces vamos a cargar aquí la última de la de la yin kokomi kokomi que también es healer la verdad es que no recuerdo si kokomi cuando tira la ulti te cura creo que si no te cura todo completo no lo sé pero de cuatro estrellas y menciona los de cuatro estrellas porque seguramente tú seguramente tú este vas a tener allí en porque te trolleó es normal que y intentó bien estaría bien si le pone recarga energía también como les digo yo la vida que tengo con ella es nomás este es nomás porque él me sobró ahí artefactos que me sobraron este entonces si tú tienes allí porque te trolleó en algún banner y no tienes otro healer como kokomi pues úsala úsala que úsala como healer la verdad es que se ayuda machine bien aquí vamos a cargarla vamos a cargar la última no cargó más pronto para cargarla hay carga y chéquense chéquense que yo tengo ahí 15 mil de vida no si yo tiro la útil y si yo me quedo dentro del área está curando constantemente pero chéquense que por ejemplo el trapito me lo curó y en que esto es algo muy bueno porque si tienes si tienes este bajos de vida a todos a todos los de la party te tiras la última y instantáneamente los curas a todos aparte aparte que la última con algunas constelaciones por ejemplo que creo que es la 4 está les baja les baja la resistencia nemo a todos los que estén dentro del área entonces imagínense yin le baja la resistencia nemo y sacas a un chiao por ejemplo o sacas a este a heiso pues le pegan mucho más no pega mucho más aquí está hoy aquí está allí obviamente también con los básicos cura y también cura con los básicos miren ahí puro está curando al ya 500 no todos los básicos curan porque son una probabilidad nada más pero también puedes ir curando a la a la party con básicos y pues cuando tiras la última y te quedas dentro de la última entonces no es mal personaje si tú necesitas un healer no es mal personaje obviamente ya lo hemos hablado el tema de diona el tema de diona que si bien su curación no es instantánea donde está diona loco donde está diona soy ciego acá está si bien la curación de diona no es instantánea tira la ulti y pues tienes que estar dentro de la ulti para que te esté curando aparte que te pone el escudo la ulti te sube con la última constelación si no me equivoco aquí está te sube la maestría elemental en 200 puntos y eso es buenísimo aparte que está aplicando por ahí creo para las reacciones esto es buenísimo así que le viene ganando gente pero 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 eso tú lo eso te sirve a ti cuando estás contrarreloj cuando estás haciendo desafíos el abismo pero si tú juegas nomás ahí de chill con tu team y estar ahí está explorando pues te sirve mucho gene bien te sirve muchísimo porque repito te cura instantáneamente a todos si le pones bono a nemo que yo le he puesto también te pega bien te pega bien no pega mal me pego 11.000 con el crítico así que pues esta gente yo nada más quería mostrarles la skin porque la quería tener nomás de colección ya saben miren no está mal no está mal está bonita la skin así que no se enciente vídeo sabres